El beneficio que percibe Iñaki Urdangarín gracias a la infanta Cristina. El ex duque de Palma debe asumir su nueva vida. Iñaki Urdangarín pasó a ser titular frecuente de la prensa del corazón después que se destapara su romance con su compañera de trabajo, Ainhoa Armentia. Su deslealtad fue imperdonable para la infanta Cristina, por lo que su historia de amor por la cual luchó inclusive contra su propia familia, llegó a su final. Por ser un allegado a la familia del rey Felipe, gozaba de ciertos beneficios de los que muy pronto podría dejar de disfrutar. Uno de los más notables son los escoltas que le cuestan al Ministerio del Interior alrededor de 8000 euros. Una cifra nada modesta comparada con lo que ganaba el exjugador de balonmano como asesor en el bufete de abogados, donde trabajó hasta que obtuvo la libertad condicional. Sea como fuere, es inevitable no pensar que Iñaki Urdangarín, tras seguir adelante con su historia de amor con Ainhoa Armentia, todavía sigue cuidado y respaldado por el personal de seguridad, que en ocasiones ha sido su mejor aliado para los momentos de apuro. Solo basta recordar cuando salió la exclusiva en la revista que destapó el romance, el ex duque de Palma fue asistido por uno de ellos para que le llevara la comida hasta su lugar de labores, algo que no corresponde con sus responsabilidades. Lo evidente es que, el todavía legalmente esposo de la infanta Cristina, a pesar que atrás deja su matrimonio de más de dos décadas, a este pequeño detalle no se le da la intención de resultar por cuenta propia. ¿Es posible? Solo ellos lo sabrán, aunque los hechos hablan por sí solos. En toda esta polémica, los hijos de Iñaki Urdangarín han sido los más afectados y en la medida de lo posible, el ex atleta ha buscado del tiempo propicio para acompañarlos, especialmente a Pablo Urdangarín. Hace algunas semanas, fue hasta Barcelona donde compartieron gratos momentos juntos. El ex compañero de vida de la infanta Cristina busca rehacer su vida, no solo sentimental sino también profesionalmente. Iñaki Urdangarín está enfocado en regresar a una de sus grandes pasiones para buscar su porvenir a el deporte.